Es un buen día, tengo que llegar a tiempo, espera un segundo, tengo que llegar a tiempo a mi vídeo, tengo que correr, tengo que llegar a mi vídeo, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que llegar a tiempo a mi vídeo, tengo que llegar a tiempo, tengo que llegar a tiempo, tengo que llegar a tiempo, hola Marcos, hola chicos, allá voy, tengo que llegar a tiempo, hola Marcos, hola Mario, tengo que llegar a tiempo, adiós Sónica, adiós Sónica, Adiós compañero, tengo que llegar a tiempo, adiós Freddy, adiós, tengo que llegar a tiempo, 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 allá vamos, nos dejamos, hola, hola, ¿estáis preparados para el nuevo vídeo? Yo sí, yo estoy encantadísimo, tranquilos que va a comenzar el vídeo ya, por supuesto, bye, cuatro, tres, dos, uno, va a comenzar. ¡Hyper Bruno! Sí, es el juego, ¿eh? Ah, pues me voy a ir en un momento. Coge la cámara y métete en el juego rápido, a ver si, si, si... A ver si... Ah, yo he metido otro juego, sin querer. ¿Has aparecido? Ah, no, hola. ¡Sí, es ahí! La cámara, ya puedes comenzar a grabar tu nuevo vídeo. ¿Está grabando? Yo que sí. Ah, ya te entredo. Si está grabando, saluda. Hola chicos, estoy aquí con Marcos. Hola, adiós, me voy. ¡Yuuu! Va a comenzar. Es verdad que podemos volar. Ya empieza, a ver. A ver, Fran va ahí. Es hora de construir. Yo veré lo que construirá Fran, un árbol. Un árbol, vamos a construir un árbol. Pero ¿qué? Un árbol. Yo... ¿Y qué ir a construir un árbol? Con manzanas. Sí, manzanas. No, yo, si es madera, mejor. Porque no es madera. Ah, lo tengo que desbloquear con... Con roble. Bueno. Madera. ¿Se coge roble? Esto. Sí, roble, roble. También... No puedo tener... No puedo tener... No puedo tener... No puedo tener... Pues nada, tendré que coger color. Ya tengo. Yo ya estoy construyendo, lo sabes, ¿no? Sí, yo aún sigo... Sigo sin hacer nada. Tranquilo, bro. Tienes mucho tiempo. Sí. De construir... Para construir. Realmente. Literalmente es un árbol. Es lo más fácil de construir. No es todo. La construcción esta es fácil, ¿eh? Lo que nos pusieron es fácil. Yo creo algo más difícil. Es verdad algo más difícil. Espero que no pase como la última vez. Yo que construí. Yo que construí. ¿Pero qué estás construyendo? ¿Un árbol? ¡Oh, Félix! ¡Qué buena respuesta! ¿Qué voy a estar construyendo? ¿Sí que construí un árbol? ¿Un árbol? Ya tengo la parte de abajo y me falta algo más. Hay que hacerlo atrás. Aunque el árbol... Aunque el árbol mío lo puede ser demasiado grande. Pero bueno. Voy a ver si lo termino a tiempo. Seguro que lo termines a tiempo. ¿Sabes qué? He decidido una cosa. Voy a hacer el árbol aquí en el centro. ¿Y si hago una casa en el árbol? ¿Una casa en el árbol? Sí. ¿Cómo la de tu mamá? La de Chil. ¿Has hecho un chiste que... Que... No sé. No sé ni por qué. Porque no era ni el momento. No era el momento para decir ese chiste. ¿Por? ¿No te gustó? No. Muy doblante. No es el momento para hacer ese chiste. ¿Tu abuelo? Una vez mi abuelo me dijo tumba la casa, mami. Tampoco. ¿Qué pasa? Risa falsa, ¿no? Risa falsa. Porque tengo que... Tenemos que construir... Normalmente. No es el momento para hacer ese chiste. Ya me... Quiere ver de mí. Quiero ver de mí. así que el audio se va a abrir en 4 Marcos Marcos ¿Qué? Estoy construyendo, ¿qué quieres que haga? No, Diego, estás despierto, muerto, 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 matado Vale Hasta acaba llegar el árbol Una vez mi abuelo me dijo, tumba la casa, mam ¿Sabes que eso no se hace tú, no? Sí Y yo, y yo pensando que tu abuelo había dicho eso, de verdad Jajaja 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 y hay gente que no construye nada 3 minutos ponen tengo 3 minutos no puede ser y mira como voy yo voy a hacer un árbol pequeño pequeño pero gordo voy a hacer yo no voy a construir un árbol de casa porque no me da tiempo el árbol va a ser la casa de hecho voy a tapar esto ahí para que no se note no voy a hacer una casa en el árbol el árbol va a ser la casa como pasa el tiempo yo lo voy a rellenar yo lo voy a dejar así hacía mucho que no aparezca en tu canal no tengo acción no necesito no puedo colocar una puerta tendrá que ser así si quieres ver lo que hay por ahí casi si 19 no me da tiempo a hacer una casa del árbol perdón luego voy a intentar hacer una cosa mejor y que me de más tiempo y que me de más tiempo y que rompí dos bloques y de una casa es que no me da tan no me da mucho tiempo para no me da mucho tiempo para hacer esto así que espero que mi árbol quede bien yo no voy a tener tiempo yo no voy a tener tiempo podrían haber puesto un minuto más un minuto extra mejor sería muchísimo mejor pero bueno tengo 30 segundos y voy a hacer hice lo que pude muy rápido así que no me va a quedar muy bien hay que recubrir todo esto y a mi bueno esto va a ser una piña ok tienes que ver yo te digo cual es mi casa vale porque es que bueno lo voy a dejar así porque si no si no esto va a ser horrible que no me queda nada no me queda nada de tiempo 9 no 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 ya está me quedo horrible y a mi también mira esta es la mía ¿te gusta? no la vi esta es la mía es que no la vi no la ha visto no no me deja mira la mía es que estoy muy poco tiempo te lo había dicho esta es la tuya o no es la mía mira esta es la tuya así te dije que tenía poco tiempo bueno yo de calificación le doy un 3 ¿por? porque usan también los mismos materiales literalmente yo que iba a saber que utilizaste el río ¿qué pasó? no lo has hecho chiquim yo le doy a dar a la mía voy a calificar la tuya así ¿estás viendo la mía ahora mismo? estoy viendo la mía ¿por qué me teletransporta la mía? yo creo que me teletransporta a mí me teletransporta la tuya y a mía a mía siempre ¿cómo estás amigo? hola no se puede ir a más sitios ¿dónde estamos? no hay más sitios donde ir no se ve no hay nada no hay nada una estrella no hay nada ¿por qué hay dos estrellas aquí? una estrella ahora al menos has utilizado aire ¿qué es esta cosa? parece una araña ¿qué es eso? dos estrellas porque parece una araña yo quiero ver la tuya quiero ver cómo es la próxima vez si me piden otro árbol lo voy a hacer mejor mira aquí hay cosas rojas ¿qué será? ¿qué es esto? what the fuck no me gustan demasiado coloridos dos estrellas demasiado coloridos y si le doy una corona a tu o tu casa no me gustó esta es tu casa no ¿y cuál es la tuya? ya te la enseñé si pero no la vi muy bien esto es un árbol de navidad parece que tiene como no ser granos pero esto es un árbol de navidad que no es navidad tiene granos wow muy mal que comience voy a ir a tu casa ¿cuál es tu casa? tu casa tu casa es esta ¿dónde está mi casa? a pu... a puestar aquí está la mía ¿te gusta? sí ¿qué pasó con la apuesta? ¿cómo me dio la apuesta? ¡ganaste! 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 ¿qué gané? ganaste porque yo no sé qué era la apuesta dije muy de una apuesta va a ganar la de Fran gana de Fran y gracias a que gana la tuya he ganado dinero regresar 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 ah no regresar es salir me encanta esto miren miren he ganado marco iris otra fiesta otra dale otra ¿vamos a jugar a Dead Wars? ¿o qué? no sé a ver ¿quieres? yo no creo que está grabando ¿verdad? sí vale Dead Wars sí, Dead Wars Dead Wars Dead Wars Dead Wars Dead Wars Dead Wars ¿Ed Wars o Dead Wars? ¿cómo? ¿Bed Wars o Ed Wars? ah es verdad Dead Wars Dead Wars ¿Ed Wars o Dead Wars? cama ver la cama ahí ¿Bed Wars o Ed Wars? Fran únete de una vez ya está muy bien ¿por qué? ¿por qué no parece? ¿está como chica? ¿por qué no parece? ¿como chica? Fran, Fran, Fran pantalla es así vale perfecto soy soldado 3 soy soldado resultado eh soldado oh oh ya dice hay bloqueo ¿dónde estamos tío? nos voy a tirar porque no me siguen con nada Fran tú eres de mi equipo tú eres de mi equipo ¿verdad? siempre eres de mi equipo ¿verdad? yo tiro sin querer ya no tengo bloqueo yo creo que sí, ¿no? ¿tú de qué eres? yo soy de Blue ¿tú? yo soy de Blue yo decía uy que me han matado y tú que ha ganado jugadores si requean al menos 16 jugadores tírate eh tú también tírate eh adiós Fran que felicidad fucking Fran ¿dónde estás? ya empieza ya empieza ya empieza yo pongo esto aquí aquí arriba ahora ¿dónde está lo de comprar? no sé por qué tengo que lo de comprar ¿dónde está? tengo ahí arriba muchas cosas acá tengo muchas cosas aquí tí 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 así voy ya estoy de camino ¿sabes, no? a la a la otra isla más cepada ya eliminaron una cama tan rápido eliminaron una cama Fran vamos a utilizar esto por secado y a ver si me me da algo ganaremos una bola de fuego porque un día perdí ¿qué? lo he eliminado ya eliminaron a uno sí cuidado que pueden eliminar bro bro espera un segundo hay que estar pendiente porque hay un grupo que están ahí los rojos son malos y están matando a todos hay que ir a los rojos un verde intento ir a al rojo un segundo voy a subir al rojo que voy a intentar ir a por el rojo aunque sé que vaya a morir pero como no como no tengo casi nada de dinero cama ¿no? piedra por tu cama fuera como destruyeron la cama ¿para qué? el enemigo fuera no ¿qué pasó? adiós enemigo al ataque voy a morir Frank por favor están ir mirando a todos a los verdes luego de los rojos a de los rojos a ti ¿eh? luego van a ir a por ti van a romper tu cama esos son los amarillos bueno voy a coger los amarillos ¿saben los que les pasó? ¿verdad? pobrecito los amarillos van a ir a por los rojos están equipadísimos los rojos están equipadísimos ¿te mataron? me mataron me mataron van a ir a por ti me mataron van a ir a romper y me voy a tener casi todo a mi Dios ¿sabes si vamos a morir? nos van a matar y tenemos que estar atentos a la cama así que tienes que estar equipadísimo y no te matan a un tiro yo estoy afortunadamente en la zona de los rojos para intentar matarlos aunque hay muy poca probabilidad yo sé lo que te ha dicho tú pero yo me estoy mejorando todo yo estoy en la zona de los rojos ¿qué pasó? que lo que mata a uno de los rojos no me mataron y me robaron las cosas no no menos mal que no tenía nada sí, sí, sí dámelo 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 todo Fran tenemos que equiparnos tenemos que rotar a los rojos mira mira que tengo ¿qué tienes? eh señor los rojos tienen un montón de armaduras tienen hay que equiparse yo soy el protector de la cama nadie va a poder pasar por la cama tú eres el protector y yo voy a por los rojos ¿no? sí yo protejo yo protejo yo proteger cama bueno me voy a por diamantes porque necesito digo esmeralda aquí tengo una de protección yo me voy a ir ¿por qué? a los rojos ¿qué voy a hacer? ya están matando a todos somos los únicos ¿sabes? 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 te matan ¿no? viene a por ti ya vienen los rojos tan rápido oh no ya estamos muertísimos hay un rojo de diamante me mataron tío no lo tenía casi todo es que hay un rojo full diamante lo que hay que hacer es intentar no que no vienen a tocar me puedo poner en el chico no fuera fuera rojo fuera fuera me morí me morí perdón ¿cómo es? me matan no te preocupes vamos a la parque ahora y la última Frank protege tú la cámara yo estoy ocupado con ya estoy lo primero estamos muertos lo segundo hay que proteja la cama Frank ¿quieres que yo me sacrifique? ¿quieres que yo me sacrifique? ¿qué? este maldito ¿se matamos? ya me lo han cortado lo han cortado no te dije que a lo bonos ahora ¿qué te habías dicho? ¿qué te habías dicho? yo necesito curar rojo 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 no mata mata el rojo mata el rojo mata no 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 ¿dónde está el rojo? menos mal yo creo que va voy a intentar matarle aunque me quede poco y ya lo maté vamos vamos lo maté vamos ya está la cama de los rojos destruida solo hay que matarlos y ya está sí voy a poner aquí un huevito ¡eh! que este sigue vivo sigue vivo no puede ser se ha morido ¿no? ahora sí ¿no? ahora sí matamos vale voy a poner esto aquí por por si acaso hay que matar a un rojo el problema es que es full diamante bueno yo tengo que conseguir diamante yo me voy afuera que necesito gemas que tú ya has sido mucho fuera que me acabo de olvidar que me tengo miedo solo hay que matar a un rojo y ganamos a ver a ver ¿sabes dónde está el rojo? Frank ¿sabes dónde está el rojo? porque yo no tengo ni idea Frank una pregunta vas a subir este video a YouTube también ¿no? sí no lo vas a subir no lo voy a subir mira es que tengo cosas todos los videos si la gente quiere ver qué pasa conmigo que vea mi video y la gente quiere ver qué está haciendo Frank pues que vea el video de Frank no anda que pensé que eras un rojo pero me di cuenta de que está full diamante es que me estoy poniendo full diamante ¿y dónde está el rojo? ¿y el rojo dónde está? no, no te preocupes por el rojo seguro uy, yo tengo una cosita que es buena para... pero hay que matarle si no, no termina el juego ¡ahí! ¡el rojo está ahí! allí allí al fondo ¿no lo ves? no que está full diamante también como tú más equipadísimo que tú solo hay que dispararle y... ya está ¿no ves? que está equipadísimo me voy a picar pi... poner más mejor que yo siga vivo sigo vivo vale sigo vivo por favor mejor porque tú tienes muchas esimiladas yo solo tengo cuatro pues es suficiente para muchas cosas ya voy a por ti perfecto ya me morí me morí Frank pero tengo tienes dos gemas eso es el dragón el dragón Frank el dragón ¿cómo ha podido? el drag... no el dragón el dragón puede... el dragón nos ayudará muchísimo ah pensé el rojo puede venir en... el rojo es muy... está... full diamante tienes para diamante está todo diamante necesito el dragón para matarle al tío solo eso tengo un... uy sin querer mejor un pico a diamante tengo suficiente voy a matarle allá vamos llegó la hora de saber dónde está el rojo y matarle cuando sepa dónde está el rojo voy a poder ahí está el rojo mira Frank estoy jugando está muertísimo voy contigo amigo no puedo vamos a matar al rojo vamos que muera ya 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 sí vale lo maté sí vamos no no sí es vivo sí es vivo sí es vivo está volando está usando hacks vamos te puedo que no se te acabe el dragón se me acabó el dragón y me morí no el dragón hay que conseguir otro dragón Frank tenemos que conseguir el dragón para matarle ¿cómo se consigue el dragón? necesitamos 10 gemas 10 gemas verdes ya sabes cuál me mata está viniendo acá está viniendo de la cama no no me está intentando matar necesito gemas no tengo suficiente son muy pocas solo podemos conseguir no solo podemos conseguir uno cada uno así que me tiene que dar te doy te doy gemas ¿cuántas tienes? tengo 6 ¿cómo se da? suelta mantenle el objeto mantenle el objeto mantén 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 el objeto no así no tío toma vamos transformate el dragón pero cuando sepas dónde está el tío pensé que ese era el malo cuando sepas dónde está el tío es que necesito más el tío no puede ser el tío dónde está igual estoy yendo a la cama ya tengo ya tengo pero dónde está el tío no lo cómpralo pero no lo utilices todavía tienes que utilizarlo cuando esté el tío ¿dónde está el tío? por cierto ¿dónde está el tío? ¿dónde está tío? lo había visto antes pero me morí nos ha seguido el tío casi morimos casi casi mato al tío no estoy destruyendo la cama no ¿cuál cama? la nuestra ¿la nuestra? sí hay que matarle lo intenté matar vamos Fran utiliza el dragón está en nuestra cama rápido que está aquí al lado en nuestra cama está intentando destruirla ya está ha sido destruida la cama solo hay que hay que ahora intentar matarlo con nuestras últimas vueltas ahora como ya vamos Fran dime que está muerto no sé espera ¿dónde está? sigue vivo muere 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 mátale mátale no ¿te mató? ¿o sigue vivo? sigue vivo no lo tengo detrás de mí no lo sé no lo veo Fran no lo tengo voy a mejorar mi regeneración creo que se puede entonces ¿cómo vamos a matarlo? Marcos te dejes que me avisases no sé dónde está me ha matado está ¿cómo que victoria? ha muerto ¿por qué pone victoria? creo que ha muerto eso es esta azul no ha muerto esta azul tiene que matarle no no puede bueno yo voy a intentar te voy a contemplar dale oh mira vamos azul yo quiero ver la batalla hay que ver la batalla yo voy a intentar matarle también no 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 el tío ganó ganó y ahora y nos vamos al parque encima bueno gente espero que os haya gustado este vídeo adiós 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 wow que vídeo tan guay vaya Marcos la verdad es que tu vídeo estuvo totalmente increíble milamente es que me gustó bastante sí sí adiós Marcos espera chicos os vais todos no vayáis no vayáis genial genial bueno me tendré que ir de cine la verdad es que el vídeo mío estuvo bien la verdad me encantó bueno ahora tendré que ir a mi casa a la casa a limpiar cositas y bueno gente espero que os haya gustado este vídeo adiós adiós no vayáis no vayáis